Ahora, quizás deberíamos saltar hasta la finalidad. ¡Gomu, gomu no! ¡Bienvenidos a WatchMojo Español! Yo soy Jackie y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las mayores diferencias en One Piece Live Action. Esto es gone. Para esta lista veremos los más grandes cambios realizados en la nueva adaptación de Netflix del legendario manga de Eiichiroda. ¡Considera que habrá una alerta de spoiler! Número 10. ¿Hellmepo desnudo al azar? Probablemente no sea el fanservice que los fans esperaban, pero aquí está. ¡Hellmepo dándolo todo por el East Blue mientras aparece posando con la espada de Zoro! No sé qué más podemos decir aparte de... ¿Disfrutar? Número 9. El circo de Boggy. Para encajar todo el arco del East Blue en 8 episodios, hubo que condensar muchas cosas, y eso incluyó las aventuras del sombrero de paja en Orange Town. Aunque sin duda aluden a su destrucción, la mayor parte de la batalla con Boggy tiene lugar en su circo artificial, mientras mantiene cautivos a los habitantes del pueblo como público. Lo siento por los que querían ver el combate entre Zoro y Kabaji, pero aquí el protagonismo es para Boggy. Probablemente sea lo mejor, porque Jeff Ward, el payaso asesino, se roba todas las escenas. Número 8. La pelea en el bar. En general, en Shell's Town se han cambiado muchas escenas, pero esta es con diferencia la más notable. En lugar de mostrarse en un flashback para explicar cómo Zoro acabó capturado por los marines, la pelea entre Zoro y Helmepo en un bar tiene lugar en tiempo real, con Luffy y Nami actuando como testigos. La pelea es rápida, fluida y divertida, y a pesar de ser una inversión del material fuente, funciona lo suficientemente bien por sí sola, ya que llega al mismo destino. Incluso han conseguido meter la escena de la bola de arroz. Now you eat one. Número 7. Mihawk Esto sí que nos dejó perplejos. Originalmente, Mihawk hizo su primera aparición en Baratí, acuchillando a la banda de Don Krieg antes de enfrentarse a Zoro, causando una gran primera impresión en el proceso como el mejor espadachín del mundo. En el live action sigue llegando a Baratí, pero con órdenes de Garp de capturar a Luffy. Aunque ese no es el momento más impactante, ya que también podemos ver un cameo de Don Krieg. Considerando cómo fue sustituido como villano del arco de Baratí en lugar de Arlong, utilizarlo como medio para demostrar el poder de Mihawk fue toda una sorpresa. Incluso pudimos ver cómo partía un barco por la mitad. Número 6. Nami en Shellstown La querida navegante del sombrero de paja no se une canónicamente a Luffy y Zoro. Hasta después de los acontecimientos con Buggy en Orangetown. Pero en el live action, ella es un jugador importante durante la lucha con los marines en Shellstown en el episodio 1. Si bien esto significa que hay mucho menos de ella jugando a dos bandos, la serie duplica las características desde el principio. Es una ladrona, es rápida con sus pasos. Ella es encantadoramente sarcástica, incluso se las arreglan para insinuar algo de su trauma de una manera que se siente natural. Es sin duda una de las alteraciones más obvias, pero la combinación de un gran ritmo y la perfecta interpretación de Emily Ruth hace que funcione. Número 5. No hay guerra en la costa. Es el enfrentamiento de los sombreros de paja contra Kuro y sus felinos secuaces, con una playa de fondo como campo de batalla. Para la serie de live action, optaron por un conflicto mucho más pequeño y centrado. En su lugar, los sombreros de paja quedan atrapados en la mansión de Kaya. Mary muere de forma permanente y no hay nada que decir de Jango. Al hacerlo, esta serie pone un mayor énfasis en el horror, ya que son perseguidos por Kuro, que es un ser tan malvado que es imposible no entretenerse. Y al menos pudimos ver a Zoro luchar contra Butchie y Sham. Número 4. Batalla en el Varadí. Como ya se ha dicho, Don Krieg no es un antagonista importante en la adaptación de live action. En su lugar, decidieron utilizar el marco temporal acortado para convertir a Arlong en el gran villano de la primera temporada. No solo le vimos interrogar a Buggy, sino que él y sus hombres pez llegaron a Varadí para enfrentarse a Luffy antes de llegar a Arlong Park. Esto no solo sirve para establecer la motivación de Arlong, sino también para construir el mundo de la persecución de los hombres pez. La mayoría de los pescadores estarán felices de estar en la misma mesa como un humano. Quieren ser tratados de iguales. ¿Pero no lo harás de hacer así? También está la revelación de que Nami forma parte de su tripulación. Y la pelea en sí es bastante decente. Aunque solo sea por ver al Sanji interpretado por Taz Skylar sin camisa. ¡Oh, por Dios! ¿Está haciendo calor aquí o soy yo? Número 3. Kobe. ¿Oh, pensabas que no verías a Kobe después del primer episodio? Te equivocas. La serie de Netflix tomó la interesante decisión de que Kobe y su arco argumental fueran un foco secundario de la primera temporada, haciendo que se entrelazara no solo con los acontecimientos en Shellstown, sino también con los incidentes con Kuro y Arlong. Lo siento que te preocupes, es una hora tan tarde, pero hemos escuchado reportes de piratas en el área. Aunque existía el peligro de que esto no fuera más que una distracción no deseada, el tiempo dedicado a Kobe llena los espacios en blanco sobre cómo él y Helmepo desarrollaron una amistad y cómo finalmente encontró el valor para ser el tipo de marino que siempre quiso ser. Es un bonito detalle que sirve también para construir el mundo para los recién llegados, y las escenas adicionales entre Kobe y Luffy son un plus. Número 2. Zoro vs. Mr. Seven. Hablando de una inmersión profunda. Para aquellos que estaban preocupados de que los showrunners no fueran hacer su debida diligencia y hacer lo correcto con el material original, entonces les remitimos amablemente a la introducción de Zoro, donde él corta sin esfuerzo a un miembro de... ¿Para los fans de toda la vida, la pelea entre el cazador de piratas y Mr. Seven solo se mencionó en una línea suelta durante el enfrentamiento en Whisky Peak. En lugar de ser solo una referencia, es llevada a la vida en live-action como una forma de mostrar las inmensas habilidades de Zoro, así como una indicación de lo gráfica que puede llegar a ser la violencia en esta serie. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Garp. ¿Es verdad? Garp es uno de los personajes principales de la primera temporada de One Piece. No estamos hablando de un cameo. La persecución de los sombreros de paja por parte de Kobe y él es todo un hilo narrativo desde el principio hasta el final de la temporada, a diferencia de su debut en el manga que tardó muchísimo en llegar. Y sí, se nos revela que es el abuelo de Luffy a mediados de la temporada. ¿Grandpa? ¿Grandpa? Aunque no estamos seguros de cómo afectará esto a la serie en el futuro, sí sabemos una cosa. Vincent Regan es una maravilla en su papel. ¿Qué es tu plan? ¿Qué es tu camino? Hasta el punto en el que estamos bastante convencidos de que Garp tiene un acento canónico escocés. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Adiós!